Tamesco Televisión presenta Nos encontramos en esta gran Gala de las 25 más con Alicia Vergara Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muchas gracias, gracias por estar aquí Gracias por la bienvenida Especialista por 18 años en manejo De energía cuántica Cuéntanos, porque ya todo mundo Abusa a veces de ese término, yo también me incluyo Pero ¿Cuál es tu contribución Al mundo A través de eso y hoy aquí para estar Celebrando este reconocimiento? Soy coach de conciencia Más que de otra cosa, me dedico a toda la espiritualidad A la sanación en todos los niveles Desarrollo humano, personal, autoconocimiento Todo lo que tiene que ver con la canalización Yo soy canalizadora Desde pequeñita, desde niña Entonces se hace cuenta que la energía para mí es igual que El aire que respiro Entonces siempre estoy con esto de la energía De hecho, pues Conozco muchas cosas como tú De esto, de la nueva era De la sanación espiritual De buscar la sanación a nivel Del energético Yo creo que es lo que más necesitamos en estos momentos Y yo creo que mi aporte al mundo es Tratar de hacerles ver Que a través de la energía puede sanar Que a través de tu propia frecuencia Si tú subes tu frecuencia Si tú elevas tu frecuencia Tú vas a atraer cosas buenas y maravillosas Incluyendo salud, dinero, relaciones Todo lo puedes traer a través De la energía, de la frecuencia y de la vibración Muy bien, ya lo decía Nicola Tesla Y tú lo estás replicando aquí Pero sobre todo para ayudar Y aportar al empoderamiento femenino Exactamente, así Empoderarnos todos Fíjate, ahorita estamos hablando de las mujeres Pero es un empoderamiento Yo creo que para todo el mundo Que si entiendes que eres energía Frecuencia y vibración Y que lo que estoy diciendo Es una palabra que está impactando Que está saliendo Y que ya está teniendo un impacto en ti En mí Porque además abarcamos un buen espacio De esto que es el campo morfogenético Entonces yo creo que si aprendemos a hablar Positivamente Pensar bonito Todo Empezamos a hablar diferente Y empezamos a traer cosas Pues como esta Hoy que estamos aquí Exacto Ley de atracción Ley de causa y efecto Estamos aquí llevándolo a su máxima expresión Porque nos dio el gusto Y el milagro de poder coincidir aquí Así es de que muchísimas gracias Y seguimos trabajando juntas Y aprendiendo juntas Así es, te veo Gracias Continuamos en esta alfombra roja Me encuentro con Liliana Bueno Ella es cirujano dentista CEO de Dental Bueno Pues qué bueno que estás aquí Liliana Gracias ¿Cómo estás? Y cuál es tu más importante aporte Para la sociedad y para las mujeres Para que el día de hoy te estén reconociendo Entre estas 25 más Bueno, es que le damos servicio a muchas empresas A nivel global en México Y hemos hecho miles, 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 miles de servicios A mucha gente A muchas empleadas A muchos empleados que tienen su boca muy mal Que no saben Y estamos trabajando mucho en la prevención Entonces nosotros vamos a las empresas Hacemos los diagnósticos Y le damos servicio dentro de la misma empresa Porque a veces los pacientes no pueden salir por mucho trabajo Por pretextos Y ahí les hacemos nosotros los diagnósticos Unidades móviles Unidades móviles, fijas, portátiles Ahorita estamos trabajando en cinco empresas el día de hoy Perfecto Yo acabo de llevar a mi empleada doméstica al dentista Nunca había ido al dentista Y bueno, ya tiene dientes Le pusieron un puente y está feliz Es increíble cómo puedes transformar la vida de una persona Simplemente con ver su mundo interior Que a veces pues una sonrisa dice mucho Pero pues nadie se mete tan adentro Qué bueno que ustedes lo están haciendo Sí, entonces somos pioneros en eso Ya tenemos más de 20 años haciéndolo Empezamos con la empresa de Unilever Y pues hemos seguido trabajando Y dándole luz a la sonrisa de muchos de nuestros pacientes Qué importante es la medicina de la prevención Así es de que qué maravilla que estés aquí Y que estén haciendo esto con las personas Que a veces no tienen acceso O por tiempo o por dinero Y que estén ocupando esas dos áreas Sí, claro y aparte también me dedico a la última área Que bueno, yo soy especialista en el área de prótesis e implantes Y le doy, le vuelvo a dar sonrisa A los pacientes que ya no pueden comer Que ya no tienen dientes Entonces también colocamos implantes dentales Que ese es nuestro fuerte también dentro de la empresa Entonces estamos tanto del lado preventivo Como del lado correctivo Entonces pues hay mucha gente que De verdad tengo ancianitas de 80, 90 años Que les ponemos sus implantes Y vuelven a comer y tener calidad de vida Entonces a eso nos dedicamos nosotros Ese es nuestro fuerte Pues muchísimas felicidades Y muy ganado este merecimiento De este reconocimiento el día de hoy Felicidades Y seguimos trabajando juntas Y apoyando pues a la gente Inspirándola y motivándola Con todas estas historias de éxito Muchísimas gracias hermosa Un placer como siempre Amigos me encuentro con Rosalía Cerón Ella es experta en neurología Y trastornos del movimiento También es una autora best seller Gracias por estar el día de hoy aquí Y cuéntanos por favor De qué trata tu libro Porque me encantó el título Bueno, muchas gracias Y este, pues con mucho orgullo estoy aquí Mi libro se llama Amame, sigo siendo yo Y es una caricia del alma Para todas esas personas Que están pasando por algún proceso Este neurodegenerativo en la familia Ya sea la propia persona O sus familiares Y está dirigido específicamente Para darles esa guía Y esa calma que necesitan Para llevar todo ese proceso A eso me dedico yo A los trastornos neurodegenerativos Pero cuando hablas Trastornos del movimiento ¿Se refiere justo a eso? ¿Esa parte motriz? Los trastornos del movimiento Son aquel grupo de enfermedades Que nos generan dificultades A la hora de realizar Alguna tarea específica En el día a día La enfermedad más común Que podemos ver En este espectro de enfermedades Es la enfermedad de Parkinson En la que conocemos más Pero por ejemplo El temblor La rigidez La bradicinesia Que engloba la enfermedad de Parkinson Pues también se puede deber A otro tipo de enfermedades neurológicas Y a este Específicamente el temblor Es uno de los síntomas más comunes ¿Y tu libro va enfocado también a eso? ¿O tiene más que ver Con la autoestima Y el amor propio? Mi libro es La historia de mi papá Contada Porque él tuvo Un proceso neurodegenerativo Y en la historia También Yo explico Desde el punto de vista Ya del experto Cómo se tienen que Llevar a cabo Todos esos pasos Siguiendo a un paciente Con enfermedad neurodegenerativa Por eso dice Sigo siendo yo Se refiere al paciente No a ti Pues que Felicidades Porque pues tu papá Es inspiración Para esto Y para ayudar A otras personas Que se encuentran igual Así que gracias Por tu aporte Y felicidades Porque ya Ya entiendo Por qué te eligieron Para estar aquí Entre las 25 más Muchas gracias Y el libro es muy bonito Es justo para Para poner en visibilidad La importancia De las enfermedades Neurodegenerativas En mi libro Está enfocado Específicamente Para enfermedad De Parkinson Alzheimer Y demencias Pero en realidad Una vez que lo leen Se pueden dar cuenta Que también pueden Utilizarlo Y utilizar estas guías Para cualquier tiempo De enfermedad Muchísimas gracias Felicidad Me encuentro con Evangelina Garate Ella es experta En nutrición ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, gracias Muchas gracias Bienvenida también Pues qué gusto tenerte Acá con ese estilo Tan único que tienes De vestirte Me encanta el sombrero Y sobre todo De venir tan lejos Para este encuentro Sí, vengo desde Riverside, California Pero soy de Tijuana Baja California Estoy muy emocionada Y muy contenta De estar aquí De conocerte De conocer a tantas Personas maravillosas Esto es espectacular Me encanta la gente del norte Y voy a ir Próximamente a Juárez Oye, cuéntame por favor ¿Cuáles son los méritos Los logros Que estás aportando A México Y al mundo Para que tú Hoy Estés aquí Como una de las elegidas Entre las 25 Bueno, una de las cosas Que yo estoy haciendo Es precisamente Ayudando A las personas A que tengan cambios Y esos cambios Es gracias A que doy conferencias Soy asesor De nutrición De alimentación Y ayudo En el aspecto De emocional Así como también De nutrición Para que las personas Puedan lograr Sus metas Sus objetivos Y puedan ser personas Más positivas Más felices Y puedan salir De ese hábito Que a veces No podemos lograrlo Pues felicidades Salientes Como Patricia Garrido Ella es conferencista Y también experta Y entrenadora Transformacional Bienvenida Ay, qué tal Es un honor Para mí Estar en este evento Y estar contigo Gracias, Pati Hermosa Pues dinos Cómo logras Esa transformación Porque si nos llama La atención Tu método Y queremos conocerlo Y saber por qué Estás hoy aquí Pues mira Una de las cosas Es estar limpio Tenemos muchas cosas Que nos han hecho Pero también muchas cosas Que hemos hecho Y entonces Cuando hacemos Esta limpieza Pero es una limpieza Que te dura Una hora No necesitas Años y años De terapia Sino en una hora Puedes estar limpio De las cosas Solamente es hacer Conciencia De que ya Necesitas un cambio Y después de ahí Hacer esa transformación Con qué es Lo que tú quieres vivir Y qué tipo La personalidad Se puede cambiar En cualquier momento Tu cuerpo Todo Tenemos una Transformación Maravillosa Y aquí hacemos Que cambie Físico, mental Emocional Espiritual Y económico Es un método Que yo aprendí De 25 años De estar estudiando En Europa Aquí En todos lados Y es un cóctel Que agarras de aquí De aquí De aquí Y de repente Dices Wow Este es el click De la transformación A mí me hizo Conferencista Miguel Ángel Cornejo Y me dejó Muy buena escuela Y después de él Bueno He seguido Estudié 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 Así yo decía Tengo que encontrar La fórmula Para que en un click La gente pueda hacer Esta transformación Y lo encontré Pues un gran maestro Con una gran alumna Que ahora también Ya es maestra Que a veces superan A los maestros Pero lo importante Es eso Es cómo lo aterrizamos A la vida cotidiana Para que de verdad Lo puedan aplicar En un click Como dices Exacto Así que puede ser rápido No tiene que ser Y hay que quitarse Traumas complejos Frustraciones Y todo lo que hemos venido Acarreando Y etiquetas Que nos hemos Que hemos creído Que tenemos Y que no tenemos nada Alguna vez yo fui Tímida Insegura Que nadie me lo cree Pero sí Yo sí sé que fui Sí No te lo creemos Eres aquí La más desenvuelta Hasta este momento Y me encanta conocerte Y la luz que tienes Muchísimas gracias No hombre Es un honor estar aquí Muchas gracias Me encuentro con la famosa Doc Alonso Ella es Araceli Alonso Ella es CEO De WGN Group Y directora De la Fundación Gen En Nuevo León Viene desde Nuevo León Yo la amo Con locura No puedo evitarlo ¿Cómo estás doctora? Muy infeliz Fíjate que encantadísima Del reconocimiento Que se le da A las mujeres Exitosas Unas mujeres Que son inspiración Para otras mujeres Nosotras debemos De apoyarnos Yo siempre le he dicho En algún momento Íbamos a despertar Estas gran leonas Que somos Íbamos a inspirar A otras personas A salir adelante Doc Tú inspiras a muchas Tienes una historia De superación Que nadie tiene Que vendiste Dulces en la calle Cacahuates en la calle Y ahora eres Súper exitosa CEO de empresas Das trabajo A muchos mexicanos Y la verdad es que Es Obviamente Tu mérito Tan importante Como para que estés El día de hoy aquí ¿Cómo sigues Transformando vidas? ¿Cómo sigues Empoderando mujeres? Cuéntanos Mira El sueño de una mujer O el sueño de cualquier persona El emprendimiento Es necesario escucharlo Pero que nunca dejen Su banderita El seguir luchando Por ello Porque es un esfuerzo Que siempre se logra Al final La gente Es resiliente Y cuando lo logran Nosotros tenemos El afán De seguir buscando Esa lucha Por ellos Y seguirles inspirando De seguir buscando Terminar Y culminar El sueño Que tanto anhelan Que es El emprender algo Y verlo ya En una En una pared A lo mejor Con su imagen ¿No? Sí Porque la salud Y la belleza Que tú promueves Es de adentro Hacia afuera Y Es eso ¿No? Es no solamente Estar guapa por fuera Sino que Esa resiliencia Como bien mencionas ¿Cómo la voy a capitalizar? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Cómo le voy a dar la vuelta A una situación negativa Para hacerla algo positivo? No cualquiera lo logra Y creen que ahí Terminó su vida ¿Qué mensaje les darías A estas personas O a estas mujeres Que dicen Ya, ya, ya O sea No puedo estar peor No puedo estar más en el hoyo Hay gente peor Que recuerden Yo Mi inspiración es eso Hacia la gente ¿No? En algún momento Yo tiré la toalla también Pero Hubo alguien que confió en mí Y me motivó A seguir adelante Y eme aquí Hoy una mujer exitosa Una mujer que inspira A otras mujeres De estar en el piso Vender cacahuates En una esquina A salir a ser Una empresaria poderosa Y dar empleo A como lo dices A muchísima gente A miles de mujeres A nivel mundial Para mí es un orgullo Me siento contenta De transformar esa vida Desde adentro Hacia afuera Pues muchas felicidades Y tenemos que seguir siendo Esa voz Que alienta a otros Así como Ella lo recibió Ahora ella lo da Ese equilibrio En el dar y recibir Y en esta cadena De favores Así es de que Muchas gracias Yo en lo personal Te admiro Y te quiero muchísimo Gracias mi amor Y sabes que te amo Gracias Me encuentro con Connie Sánchez Otra mujer empresaria Empoderada Que brilla el día de hoy En esta alfombra roja ¿Cómo estás? Bienvenida Muy contenta Muchas gracias Por compartir contigo Ha sido un día Muy bonito Muy especial Obviamente En la historia de vida De cada una De nosotras Empresaria ¿En qué? Cuéntanos un poco más En telecomunicaciones Damos servicio A varios estados Tenemos una cobertura Para poder dar servicios En amplitud de internet De televisión Televisión por cable Llevamos entretenimiento Deportes Cultura A lugares A veces un poco alejados Difíciles Donde la gente Necesita este factor Y calidez De llevar la cultura Y apoyar Y le estamos apostando A la inversión Donde queremos hacer Una sinergia Obviamente con el gobierno Y con estas Empresas privadas Yo aplaudo mucho Esta iniciativa Porque nos ayuda Porque se apuesta En lugares a veces Muy difíciles Pero donde Creo que La unión de las familias En este proceso En este difícil momento Para el país Necesitamos Coadyuvar Para poder llevar Esa unión En entretenimiento Y cultura A su casa Deportes Pues cuentas Con nuestras plataformas Con nuestras redes Para dar a conocer Estas necesidades Y felicidades Por lo que están haciendo Una vez más Que bueno que estás aquí Entre las 25 más Ahora entiendo Por qué se te reconoce Y pues sigamos Sacando A México De la ignorancia Porque la comunicación Es básica Para la educación Sin ella Se puede lograr Muy poco O de una forma Más lenta Y aparte Bueno tú bien lo dices Y aparte Que eres reconocida La palabra Es algo muy importante Tiene muchos significados Ahora le estamos dando El factor humanístico Con más profundidad Una palabra Te puede levantar O te puede Aparte Deprimir Entonces llevar La comunicación Y poder llevar Todo lo que son Tradiciones Culturas De lugares muy pequeños Es elevar Es elevar La autoestima De la región De las personas Que viven Y conviven Contigo diariamente Que los niños Sepan que tienen Una plataforma Para salir Ahorita que ves Las olimpiadas Dices Es que hay mucho talento En México Te toca Y creo que En este punto No solo es La cuestión financiera La inversión También es el amor Que le pones Le apuestas Le quieres Y te das cuenta Que de todos Tenemos que aprender Mucho Ya son muchos años En esta Poder proceder Y trascender Y dejar Algo En esta semillita De todos los lugares Donde estamos Agradezco mucho Tu entrevista Me da mucho gusto Conocerte Y la verdad Es que a veces Estoy del otro lado Estar de este lado Es bien difícil Es diferente Te entiendo Y te creo Porque si también Me ha tocado Estar de los dos lados Pero bueno Felicidades Aplaudo tu liderazgo Y sobre todo Uno de los propósitos De este movimiento De las 25 más Es inspirar Así es de que Estás inspirando Y tocando Y transformando vidas Gracias Muchas gracias Y ahora me encuentro Con Luz Estrella Corona Garatachea Ella es economista Y financiera Conductora Por pasión ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien Muchas gracias Gracias Es un gran gusto Estar aquí contigo En esta grandiosa entrevista Pues gracias a ti Y gracias por tu talento Y tu pasión Por tu liderazgo Cuéntanos exactamente Por qué estás aquí hoy Cuál es este mérito Que te trajo A este evento Donde hay otras mujeres Que brillan como tú Claro que sí Muchas gracias Estoy aquí Para sumar Para inspirar Soy licenciada En administración de empresas Con una maestría En economía y finanzas Mi pasión es conducir Y también hacer conferencias Conferencias Para todas aquellas mujeres Que quieran emprender En ese mundo Del modelaje Y de la asesoría financiera Me fascina Y esto es mi pasión Muy bien Pues yo era malísima Modelando Debí de haber tomado clases Como tú Pero bueno Otra cosa En la que no soy nada buena Es en los números ¿Cómo ayuda una economista A que este país Pueda salir de la pobreza? Por supuesto Claro que sí El tener un conocimiento firme Sobre tu economía Sobre tus finanzas Puedes tener una mejor administración Y saber realmente Lo que quieres Y por qué no Ahorrar para tu viajecito Para tus cositas Que es fundamental Y sobre todo El poder prepararte Constantemente En cursos Diplomados Y demás ¿Qué le dirás a las mujeres Que son como yo Que no sabemos nada De matemáticas Nada de economía Pero que pueden llegar A ser buenas administradoras De su tiempo De su dinero De sus empresas Claro que sí Yo les recomiendo Primeramente Que sean muy disciplinadas Que no es difícil Vemos los números No Esto no es lo mío Pero es completamente sencillo Sobre todo El que puedan administrar Sus ingresos Porque con ello Tienen la motivación De que pueden costear Esos viajecitos Esos cursos De preparación Y el estar Consigo mismas Muy cómodas Muy bien Dicen por ahí Que Dios no te da más Si no sabes Administrar lo que ya tienes Muchísimas gracias Por estar aquí hoy Felicidades Muchísimas gracias A ti Por esta grandiosa entrevista Gracias por el espacio Y a disfrutar A disfrutar De este evento Bueno y en esta alfombra roja No podría faltar Karina Welch Ella es coach cuántica Bienvenida Querida Karina Gracias mi querida Vero Feliz de estar aquí Y por supuesto También contigo Coincidiendo Y en sincronía Eres una de las mujeres Que veo Más congruente Y poniendo en práctica Todo lo que sabes De física cuántica De empoderamiento De la mujer Pero su libro Ya lo leí Y es una maravilla Convierte en posible Lo imposible He de reconocer Que tiene Una profundidad Y está tan bien escrito Y con una gran calidad Que toda mujer Debe de leer Ella es experta En manifestación Como manifestar Lo que queremos De forma rápida Porque no queremos Luego trabajar Digo una cosa Es que sea rápido Y cuántico Y otra cosa Es que no le quieras Dedicar el tiempo Claro y gracias amiga Sabes que te admiro Que te quiero Y precisamente Lo que acabas de mencionar Es sumamente importante La coherencia La coherencia Desde el corazón La coherencia cuántica Con lo que vibramos No solamente Con lo que decimos O con lo que queremos Porque el universo No responde A lo que queremos El universo responde A nuestro campo vibracional A lo que estoy eligiendo ser No nada más Desde el cuerpo O desde la identidad De lo que hago O los roles Sino desde la parte interna Porque eso Es lo que realmente Nos define Y además Hace que podamos expandir Lo que ya somos Hacia el exterior Y de esa manera Manifestar más fácil Y en coherencia Entonces Este movimiento De mujeres que brillan Y que inspiran Va dirigido A que las mujeres Nos unamos Y que Sobre todo Las mujeres hispanas Las mujeres Que podemos Cambiar Es precisamente La creencia El paradigma De que tienes que competir Sino que al contrario Cuando tú te unes Con mujeres que resuenan Contigo desde el corazón Brillas Junto con esas mujeres Y además impactas Y además impactas Positivamente al mundo Con tus dones Y talentos únicos Por eso estamos aquí Por resonancia Con el que Precisamente Estamos en esa Resonancia vibracional Y por eso es que Estamos hoy En este maravilloso evento Y yo agradezco a Armando Y agradezco a este evento Porque ahí fue donde Nos conocimos En el del año pasado ¿Te acuerdas? En el año pasado Así es Y en sincronicidad Ahí él Ahora sí que nuestra misión Nuestro propósito Nos ha unido Mi querida Vero Para seguir Brillando juntas Y manifestándolo Pues arriba corazones Y arriba vibración Gracias por estar aquí Y felicidades Que sigas inspirando mucho Y ahora me encuentro Con Carolina Cadena En esta cadena De mujeres exitosas Y brillantes Ella es experta En diseño de imagen O asesora de imagen Y también conferencista ¿Qué importancia tiene El tener una buena imagen Y cómo construir La imagen de otras mujeres Para empoderarlas Felicidades por estar hoy aquí Muchísimas gracias Bueno la imagen Lo es todo Porque es tu carta De presentación Entonces el tener Una congruencia De quién es por dentro Y mostrarlo por fuera Es una forma De que las personas Te conozcan Y también es una forma De empoderarte Porque cuando te sientes bonita Lo reflejas Entonces es muy importante El que cuidemos Nuestra imagen Pero lo más importante Es que siempre sepamos Que la verdadera belleza Inicia desde el fondo Del corazón Y lo vas a reflejar Con todo lo que muestras Por fuera Es mucho más fácil Y adentro hacia afuera Y en congruencia Así es de que Muchísimas gracias Seguimos aquí en este evento Y felicidades por tu liderazgo Muchísimas gracias Me encuentro con la gran Y talentosa Delia González Empresaria mexicana Y una única diseñadora De joyería mexicana Hecha a mano De Taxco Bueno Ella le entregó A mi papá El reconocimiento Ella le hizo El reconocimiento A mi papá Así es de que Yo hoy te aplaudo Por estar aquí Entre las 25 más Gracias por poner en alto El nombre de México Algunas palabras ¿Qué piensas de este reconocimiento? Bueno pues me siento Muy afortunada Estar entre tantas mujeres Poderosas Empoderadas Como estamos ahora Las mujeres Me siento muy muy agradecida Con el equipo Que nos Que Me está dando este reconocimiento Junto contigo Y junto con Con todas aquí ¿Qué se siente? Recibir reconocimientos Y dar reconocimientos Porque tus piezas Son únicas Son claves Tiene toda la energía De la madre tierra De Taxco De la plata De algo que exporta México Y que además de exportar Ese metal Maravilloso Está exportando Creatividad Diseño Imaginación De verdad que Tú si estudias todo Y te metes a fondo Y cuando das una Una presea Tiene mucho valor Sentimental Si bueno Es que siempre Se hacen muy personalizadas Y bueno Para mí es un honor Siempre que me piden Algún reconocimiento En el caso de tu papá Bueno fantástico Más que honrada Porque Un hombre Increíblemente Importante También para la historia En el cine En la tele En México Entonces bueno Me siento muy afortunada Cuando sucede esto Y también me siento Muy afortunada De recibir este premio De entre las 25 mujeres Porque lo recibo A nombre de las mujeres Plateras Tasqueñas Que trabajan todos los días Para llevar el pan A su casa Para hacer esa comunidad Para hacer esa familia Y me siento Pues me siento muy afortunada Pues gracias por Empoderar y darle trabajo A mujeres mexicanas A mujeres mexicanas Que está ayudando A poner el nombre De México en alto Pero sobre todo Que están pudiendo romper Esa cadena De maldiciones Que a veces Tienen muchas mexicanas De que la mujer No puede De que el hombre Es el de los negocios El del dinero Y que les das Un aporte Para sus familias Y para ellas Y sobre todo De pues darles Un poquito de seguridad O un mucho De amor propio Claro que sí Claro que sí Estamos en ese proceso Estamos en ese camino Seguiremos superándolo Todas las mujeres Mexicanas Tasqueñas Todas vamos para arriba Pues espero que estemos Pronto en Taxco Y vayamos para allá Para conocer personalmente Estas mujeres Y hacer un reportaje Para ellas Me encantará Me encantará Feliz y agradecida De recibirte allá Verito Será un honor Gracias Amigos estoy con la maestra Hilda Telles Lino Maestría en Derechos Humanos Abogada Acabamos de coincidir En un evento Donde se celebró A los ¿Qué será? 15 Abogados más reconocidos Del país Y ahí estaba ella Representando en alto A las mujeres Felicidades Muchísimas gracias Mi querida Estebero Siempre es un placer Estar aquí contigo Igualmente Pues cuéntanos Cuáles son los méritos Y los retos Que enfrentas tú Para que hoy Estés aquí Dándole voz A otras mujeres Bueno pues Parte de la trayectoria De casi 30 años En el servicio público Particularmente La defensa De los derechos humanos Siempre en organismos Públicos Defensores de derechos Humanos Entonces bueno Actualmente Estoy en la Comisión Nacional Y trabajo Básicamente junto Con mi equipo Para la defensa Y protección De los derechos humanos De las personas Que están en prisión Yo creo que Estamos en un proceso Justo de transformación Justo en este tiempo Que decimos Tiempo de mujeres Yo digo Es tiempo Y de todas las mujeres Creo que también Es muy importante El que Pues en este En este proceso La presidencia La república La encabece una mujer Y a partir de ahí Poder construir También un espacio Para las mujeres Y para todas Aquí no importan Los colores No importa Las fobias Las filias No importa Sino más bien Donde podamos trabajar Por un México en paz Por un México justo Por un México Sobre todo Con justicia social Y donde todas Las mujeres Podamos pues Acceder Pues de la misma manera Para los mayores Y mejores beneficios Y poder ejercer Con plenitud Todos los derechos humanos Sobre todo El derecho A una vida Libre de violencia Libre de violencia Inclusión Unidad Amor Fraternidad Y todo esto Que hoy estamos Celebrando aquí Demorado La mayoría Yo no Pero estamos Todas unidas Muchas gracias Y felicidades Me encuentro con una amiga Marta Mosqueda Felicidades Y gracias por estar aquí El día de hoy Demorado Y Pero tú llegaste a tiempo No llegó demorada No llegué demorada Estamos aquí Y felices de compartir Con amigas Que me estoy encontrando Extraordinarias Que bueno También están haciendo Y marcando la diferencia Qué padre hacer este networking Y esta conexión En estos eventos Donde se nos reconoce Y que sea un hombre ¿No? El que lo organiza Mi querido Armando Hurtado ¿Cuáles son los retos Que encuentras en tu Área Y los logros Más importantes? Mira Los retos Es enfrentarnos A que toda aquella mujer Que no cree en ella Es hacer A que crea en sus sueños A que todo se puede lograr Porque tú sabes Que bueno Pues iniciamos Somos niños Somos adolescentes Y a veces queremos imitar Pero nunca nos detenemos A ver Esas habilidades Destrezas Que nosotros tenemos En nosotros mismos Y entonces La gran satisfacción Que a mí me da Lo que yo estoy haciendo Es que he podido lograr Tocar corazones A muchas mujeres Para que vayan por sus sueños Que no se queden ahí No importa la edad No importa Simplemente es que creas Y en este momento Me encuentro con Elvia Paz García Ella es contadora pública Y directora de general En Samudio Incorporation ¿Cuáles son los retos Más importantes Que hoy encuentras Alrededor de la contaduría? Bueno Sabemos que hoy en día La contabilidad Y las empresas Están muy fiscalizadas Por el SAT Entonces siempre sugerimos Que se acerquen A los especialistas Para poderles dar Una asesoría adecuada A cada empresa Y o a cada persona Física moral Y poder Ayudarlos A una disminución De pago de impuestos Pero que siempre Estemos conscientes De que tenemos Que contribuir al país Mientras nosotros Estemos contribuyendo Al país Vamos a enaltecer A nuestro país Muchísimas gracias Elvia por estar hoy aquí Muy merecido Este reconocimiento Gracias por tu liderazgo Por la inspiración Que haces al mundo A México Y a otras mujeres El día de hoy Y bueno Pues ya te voy a hablar después Porque si me interesa Esa asesoría Oye Es que es el coco de todos ¿No? Sí, claro O sea Y sí hay que estar De verdad Porque hoy estamos Muy, muy en la mira Del ojo del SAT Entonces hay que estar Bien asesorados Dímelo a mí Dímelo a mí Con ese problemita Que tuve con mi hermana Entonces Siempre hay que estar De una forma Yo creo que muy conservadora Es mejor Dormir tranquilos Que estar debiendo por ahí Y tratar de Evadir y todo Porque luego nos metemos En problemas muy, muy graves ¿No? Que la mayoría de la gente Lo hace Pero hay que tener conocimiento Y gracias por sacarnos De la ignorancia No, estamos para servirles Es un placer estar En Samudio Incorporation Y pues estamos aquí Para atenderlos Gracias a Samudio Incorporation Porque luego Hacen unas reformas Que a veces Con este nuevo gobierno Nos hace falta Revisar todo Y saber de qué forma Nos puede salir Incluso más económico Así que gracias No, estamos para servirte Me encuentro con la reconocida Chef internacional Susana Palazuelos Susana Es un gusto estar aquí Gracias por estar Pues empoderando A otras mujeres Pero sobre todo Poniendo el nombre De la Cruz Roja Y de México En alto Gracias por toda La labor que hiciste Durante estos días difíciles De Acapulco Pues mira Yo amo Acapulco Amo este país Su gente Y la verdad Pues esta desgracia Que tuvimos Pues lo menos Que podíamos hacer Es inmediatamente ver Cómo ayudamos Con la Cruz Roja Quiero decirte Que llevamos 6.500 toneladas De despensas De aquí salían Trailers Y trailers Y trailers Y trailers Y luego venían De la Cruz Roja De toda la República Con sus ambulancias Y nos ayudaban A repartirlo A todos lados ¿No? Y después También dimos Más de 200.000 Botellas De agua ¿No? Y pues es lo menos Que puede un hacer ¿No? También Y también mi hijo Con World Central Kitchen Hacían 56.000 Comidas diarias Toda mi casa De banquetes Era así Carpas Y gente cocinando Empezaba a las 3 de la mañana Y fui a repartir Repelente Para insectos Porque ahorita Está muy fuerte El dengue Y por ejemplo En la zona Musgas O Chislahuaca Hay mucho dengue Hemorrágico Y ahí las indígenas Ni siquiera hablan español Son las tejedoras Que hacen los huipiles Entonces ahorita Ya repartimos miles Ahí Y regresando De esto Luego luego Me voy a otras zonas Y vamos a repartir Gracias a Johnson Que nos regaló Miles y miles De repelentes ¿No? Me encantaría sumarme A la causa ¿Me puedo ir contigo? Sí, sí Te invito Ay, encantada A mí me encanta Hacer algo por los demás Y la verdad Yo creo que en esta vida Tengo 80 años Y la gente me dice ¿Dónde sacas tanta energía? Porque cuando vives en paz Y en armonía Y das Recibes muchísimo ¿No? Eso te da vida Te da amor No sé, todo Dicen por ahí Dicen por ahí que Da más El que Perdón Recibe más El que da ¿Estás de acuerdo? Así es Y además eres más feliz Porque te cargas De una energía divina Preciosa Te espero en Acapulco Claro que sí Te da una paz en el corazón Muchísimas gracias Y felicidades Por estar hoy aquí Gracias Amigos No podría faltar Una mujer Que abre camino En el mundo De la comunicación De la mercadotecnia De las relaciones públicas María Sama Bienvenida Muchas gracias Qué gusto platicar contigo Igualmente felicidades Pues qué te trae hoy aquí Desde luego Destacar tu liderazgo Pero en qué área De todas las que manejas Bueno me encanta Asesorar a mis clientes En estrategias De relaciones públicas Pero hacer el plan A la medida A las marcas Que creen en la televisión Y en el radio Todavía en estos medios Tradicionales offline Que la verdad A ti y a mí nos fascinan Entonces Los que siguen creyendo En este medio Que es tan efectivo Hacerles una estrategia De comunicación Y mercadotecnia A la medida Para que su publicidad Realmente sea efectiva Entonces tengo un programa Donde viajo Con celebridades También te vamos a invitar Y viajamos Con estas celebridades Y vamos introduciendo Cápsulas De las marcas Que dan información Al público Y que finalmente Con esta información El público Aprende algo A través de nosotros El poder del micrófono Es sin duda Algo maravilloso Y me encanta Poder transmitir A través de él Pues felicidades Por esa responsabilidad Con los micrófonos Por algo Las marcas más renombradas De México Te han elegido Como su embajadora Felicidades Y por aquí Nos seguimos viendo Para seguir construyendo vidas Claro que sí Muchísimas gracias Arroba Samatips Mis redes sociales Muchas gracias Qué importante es la imagen En las mujeres Y la ropa Tiene mucho que ver Con esa imagen Esa primera impresión Ella es directora De la marca Sofilú Es CEO Y creadora Sofía Lugo La Bastida Bienvenida Gracias por estar aquí Gracias Es un gusto estar aquí Es un honor para mí Digo Son cosas que te motivan A continuar A seguir Independientemente Que soy empresaria Que soy diseñadora Y todo Eso me da Enorme gusto Enorme orgullo Pero más gusto Y más orgullo Me da El poder apoyar El poder ayudar Tengo varias casas hogar Que contribuyo con ellas Y que les apoyo Y eso es lo que más Me da satisfacción Y tener 300 gentes Que les doy trabajo No 300 gentes Son 300 familias Que Que Les proveo Desde hace 15 años 16 años Y eso me da Mucho gusto Pues felicidades Por tu emprendimiento Y por tu liderazgo Que hoy Se viene a reconocer Aquí entre las 25 Muchas gracias por hacer Todo esto para México Si no Al contrario Es un gusto Y este es un honor Estar aquí Y no se puede quedar afuera El tema de la salud Me encuentro con una gran enfermera Ella es Blanca Robledo Gracias por estar hoy aquí Felicidades Muchas gracias Gracias a ustedes Es un privilegio Gracias por este honor Que ustedes me brindan Para mí es muy importante Y por supuesto La salud Si no hay salud No hay nada Entonces Para nosotros Es muy importante Más En estos tiempos Tan difíciles De pandemia En donde debemos Tener la aprobación De la salud La prevención De las enfermedades Muchísimas gracias Por este honor Gracias Gracias y gracias Por cuidar también La calidad Y sobre todo Enfocarte también A la prevención Que luego A las enfermeras Se cree que atienden La parte De cuando ya hay un problema Pero Me han dicho por ahí Que tú Atiendes también La parte de la prevención Si por supuesto Es el primer nivel De atención Es elemental Si existiera la prevención Realmente No existirían enfermedades Dicen que las enfermeras Somos los héroes olvidados Y desafortunadamente Así es Porque nos ven Como los héroes Pero Realmente En la práctica Nadie se acuerda Es más Hasta hay discriminación Cuando a las enfermeras Les aventaban cloro Te veían con el uniforme Y pues te discriminan Entonces para nosotros Sí es muy importante La prevención En todos los sentidos Muchísimas gracias Pues gracias Por lo que hicieron Durante la pandemia Porque sí supe Que fueron muy discriminadas Y gracias hoy aquí Porque tú Estás sacando Del anonimato A muchas enfermeras Qué bueno que hoy Estás aquí Ese es el nombre No lo olviden Blanca Adriana Robledo Que está viendo Por nuestra salud Felicidades Hasta pronto Continuamos con más De esta gala Para empoderar Y reconocer A mujeres destacadas Está Anabel Bello Cortés Conmigo Ella es CEO De ABC OICOS Bienes Raíces Felicidades Por este reconocimiento Y qué me puedes decir Al respecto Gracias Verónica Pues para mí Cada vez que recibo Un reconocimiento Es un compromiso Más Con la sociedad Y conmigo misma Para cada día Hacer mejor Y ofrecer más Mis servicios Y también poder Ayudar y colaborar A más personas Muchísimas gracias ¿Qué recomendarías A las personas Que están en este En esta búsqueda De bienes raíces Dadas las circunstancias Actuales Económicas Y políticas Del país Pues la recomendación Que yo les hago Es que Sepan bien Dónde invertir Su dinero Dónde acomodar Su dinero Dónde tengan Mayor retorno De inversión Y es por eso Que yo también Ya traspasé Fronteras Estoy vendiendo Propiedades En Dubái Acabo de Iniciar este año Con apertura Del mercado En Dubái Y la verdad Es que es muy buena Opción Y tenemos una Estrategia muy buena Pues felicidades Por internacionalizarte De esa manera Y sobre todo Ponernos a nuestro Alcance Información útil Para reinvertir Nuestro dinero Gracias y felicidades Me encuentro Con la coach Sojar Mendoza Bienvenida Y bueno Cuéntanos ¿Qué es esto De Red CEP Conocer? Bueno Es un centro De evaluación En donde Capacitamos A personas Y les brindamos El conocimiento Que ellas necesitan Para adquirir Algún documento Capacitación ¿En cuanto a qué? A la educación En tanto la educación Para desarrollarse Como mejores personas Y que ellas puedan Ayudar a otras personas A que también Les vaya muy bien Pues te quiero felicitar Por estar hoy aquí Y sobre todo Por este reconocimiento Que seguramente Estás ayudando Mucho a México Y otras mujeres A crecer Así es Y bueno A todos Se lo debo A Dios Y a las grandes Oportunidades Con personas Maravillosas Que pues hacen Todo esto posible Muchas felicidades Gracias Me encuentro con Olga Inés Camacho Ella es directora Hermandad Mujer Universal En Equidad Bienvenida Y felicidades Por este reconocimiento Ay muchas gracias Estoy muy feliz De estar aquí En esta alfombra roja Y que me hayan invitado Cuéntame ¿Por qué te dieron Este reconocimiento? ¿Cuál es tu contribución A México Al mundo Y a las mujeres? Bueno A mí En esta asociación Nos encargamos De ayudar A muchas de las mujeres Que son violentadas Y que creen Que no son capaces De ser independientes Entonces Las ayudamos A que sean independientes A darles una esperanza Nos rodeamos Con diferente equipo Especializado De psicólogos Y todo Para poder Hacer ese tipo De ayuda Hacer una red De apoyo Muy bien Pues es momento De hacer networking Yo te sugiero Que platiques Con Hilda Tellez Que es experta En derechos humanos También está en contra De la violencia Y hace muchas cosas Así es que seguramente Pueden hacer sinergias Y hoy venimos a eso Hacer sinergias Hacer alianos Alianzas De ayuda Y redes De empoderamiento Para tener un mejor país Gracias y felicidades Muchas gracias Un gusto Hasta luego Me encuentro con Zulem Colín Ella es guía De conciencia Conferencista Escritora Bienvenida Y felicidades Por este reconocimiento Gracias Estoy muy contenta Emocionada Por compartir Con tantas mujeres Hermosas Tantas mujeres Disciplinadas Trabajadoras Porque finalmente Ni siquiera soñaron Que amo También acompañar También acompañar a mujeres Tantas reputación Tantas reputación Realizadas Realizadas Nuestro valor Tantas reputación De empoderamiento Varias colegas Conferencistas Varias colegas Escritoras Que hoy entrevisté Siempre digo Que cuando una mujer Sana Sanan varias mujeres ¿No? Hablado de ese libro De Yachi Toda Empoderamiento De mujeres Cuando Estamos en esos Círculos De mujeres Se trata De replicarlos Y yo siempre digo Que cuando una mujer Trae mucha luz Y me la ponen al lado Lo único que puede pasar Grave Es que me dé un buen bronceado No pasa nada Tener mujeres Más maravillosas al lado Gracias a todas Y cada una de ustedes Gracias por su liderazgo Su poderamiento Y que maravilla Que sean dos hombres Los que están dándonos Este reconocimiento Yo encantada De estar aquí Y gracias a este evento Pude conocer Amigas grandes Y bueno Amigas Ya más tiempo atrás Como Ida Telles Como Demia González Varias mujeres Con las que estoy aquí Viéndolas cara a cara Muchísimas gracias Y que sigamos Siendo espejo Una de otras Gracias Y cuenten conmigo Para seguir Reclisando Acapulco Y cuenten conmigo Para erradicar La violencia Fin del patriarcado Pero no Pisando a los hombres Sino Amándonos Y queriéndonos En unidad Gracias 2031 Hoy por hoy Es una empresa Que se dedica A la capacitación A la educación A la certificación Cuando En Dubai Hace 50 años Era tan solo Desierto Dijeron Queremos ser Un país Que atraiga Al turismo Un país De primer nivel Descubren Petróleo Y se vuelven Inmensamente Ricos Y dicen ¿Cómo lo vamos a lograr? Si nuestra población Son Beduinos Y la primera opción Fue Eduquemos A nuestras mujeres Porque las mujeres Son las que se van a encargar De darle la atención A los hijos Cuando llegan De la escuela Eduquemos A nuestros hijos Cada que transformamos La visión La mente La educación De una mujer Estamos transformando A una familia Completa Porque yo sé Que el día de hoy Aquí hay mujeres Madres de familia Hijas Hermanas Esposas Empresarias Que están dejando huella En cada uno De los sectores Productivos Que ustedes Se dedican Recuerda Eres poderosa Naciste mujer Felicidades Por estar el día De hoy aquí En las 25 más Le damos la bienvenida A Patricia Garrido Conferencista Y entrenadora Transformacional Porque el aplauso Para ella Y como siempre Por su vez Y excelencia Conciencia 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 Patricia Garrido Por favor A la escena Muchas gracias Ustedes Digo así posible Y de ver Todas esas mujeres Que de alguna forma Dios nos puso En la visión De poder aportar A ustedes Pero es infácil Decir Créetela Sí pero toda la historia Que hay atrás Que no las quitan ¿Verdad? Una cosa es lo que Lo que nos hicieron Y otra es lo que Hemos hecho Ya que limpia Hace todo eso Y poder vivir En un paz Es No Apoyo al que Se me para enfrente Algo que decía Susanita Hace ratito Es Perdono a todos El que pase Ya carajo Ya está perdonado Y además En su carpa Se lo lleva Pero aún no está Lo siento Algo que Estaba leyendo Una frase Hoy en la mañana Que decía Si alguien Te hace daño Y tú le echas Tierra ¿Quién se queda Con las manos sucias? Entonces Esto es importante Nos van a echar tierra Y si brillas Perdona Pero Generas envidia Mi papá decía Algo Y le decía ¿Por qué se genera Es envidia? Y me decía Porque hay dos cosas O generas envidia O generas la cima Todas las que están aquí Brillan Y generan envidia Bienvenidas al plan A continuación Recibimos también En escenario A su arte Rosa Coach Empresaria Directora Del Centro De Evaluación Profesionales Competentes De Red Se conoce Le damos fuerte El aplauso Y la recibimos Aquí en escenario Bueno Mucho gusto Pues Yo tengo que hablar Más acerca De lo que somos Y es que A nosotros Del producto En energía Nuestras palabras Tienen poder Y son vasijas Entonces Como personas Que van a transformar La vida De la demás Nuestro deber Es brindar Esas palabras Y esas herramientas Que realmente Le van a sumar A su vida Porque hoy en día Tenemos a las redes sociales Que ya están educando A las generaciones Y su vocabulario Y sus vasijas De palabras Son energías Vasijas Entonces Como 25 más Que es un honor En mi privilegio Y agradezco La lengua De la Aquí a Don Nacho Y a Armando Y sobre todo A Dios Que hace que tengamos Este privilegio De estar todos aquí Muchas gracias Y vamos Transformando En palabras Llenas de energía Que sumen Y sobre todo Que hagan también De nosotros Una energía buena Para los demás Bravo A continuación Le damos la bienvenida En el escenario También a otra Nada más Es Susana Palazuelos Susana Palazuelos Profesora Empresaria De Chimita Nacional Escritora De Libro De Cocina Escritora De Libro De Cocina Presidente De la Cross Roja En Acapulco Guerrero Delegada De la Cross Roja Estatal Y Consejera Nacional Desde hace más De 20 años Que cuando yo Empecé Esta carrera ¿Verdad? De Gastronomía De repente Yo tenía una carrera De hombres Entonces como que Empezaba Diciendo Yo voy a hacer Congresos Y bodas Y cosas Y como que Los hoteles Dicían Ay, No, 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 Me contrataba Y decía Volvemos a Acapulco Así como los Acapulco Los mineros 14 congresos De mineros 18 Diablos turísticos Pero ahí estábamos Al pie Hasta las 5 de la mañana Yo había mesa por mesa Que eran 3.000 Gente O más O más ¿Verdad? Y este Simplemente para mí Esto ha sido Algo que ha llenado Mucha habilidad Y que quiero decir Que pues He podido Contar que sí se puede Entonces realmente Simplemente hay que Visualizar Hay que tener Confianza En uno mismo Y nunca fallar Y amar Lo que uno hace Para mí Hemos sentado Y siempre Esto no es trabajo Sigo trabajando Más ahora Que cuando tenía 30 Pero para mí Es que es una pasión Es algo que me da Vida Que me da energía Y después Puedo hacer algo Con los demás También acuérdense Pensaba más Ganar, ganar, ganar Si no hay que Compatir Hay que ver Lo que tiene Tanta persona Que está En dificultades Bueno No voy a vaciar Las personas Estuvieron contigo Y siempre estoy viendo Cómo puedo ayudar Y es un honor Muchas gracias A todos Muchas gracias Estar aquí con ustedes Los felicito Mi nombre es Elvia Paz Soy contador público De la firma San Luis Corporation Nosotros somos Una firma Que aceptamos Asesoría Contable y fiscal Somos especialistas Fiscales Y nos ayudamos A tener un mejor Control interno Para tomar decisiones Y para disminuir El pago de impuestos Recordemos Que es importante Contribuir A nuestro país Con los impuestos Porque eso Nos va a enaltecer Como un país Somos una firma Que también está apoyando A emprendedores Estudiantes Que están saliendo De sus carreras Que quieren emprender Con un negocio Y no saben Como Ni por dónde empezar Estamos ayudando Con gente Del Politécnico A estudiantes Que quieren Aponer su negocio Los orientamos Y los ayudamos Damos capacitaciones Y también quiero invitar Aquí hay mucha gente Que son profesionistas Que tienen muchísimo Conocimiento Los invitamos A que contribuyan Con nosotros Para dar capacitaciones A esos estudiantes Que están saliendo A esos nuevos emprendedores Y poderles dar capacitaciones Y cursos Para orientarnos Muchas gracias A continuación Le damos La bienvenida A nuestra siguiente Galardonada Ella es Delia González Diseñadora De joyería artística Con un diseño En enfoque social Bienvenida al escenario Felicidades Por este reconocimiento De las 25 más A Delia González Fuerte el aplauso Estoy muy Muy agradecida De que se lo reconozca Yo como Fabricante de joyería artesanal Echa mano Me siento muy Pues muy cercana A las mujeres Porque trabajo Con muchas mujeres Madres solteras En mi pueblo mágico Entonces Para mí estar En la Ciudad de México Que es un referente De fuerza En las mujeres Me siento muy honrada Muy agradecida Como mujer Como mujer mexicana Como mujer lesbiana Me siento muy feliz De estar aquí Con todas Y con todos Y ojalá Siga habiendo más Hombres Más señores Que hagan este tipo De ejercicios De unirnos Y así fortalecernos Muchísimas gracias Bravo Y ahora recibimos también De una manera muy especial Con mucho cariño A Elba Araceli Alonso González Que es parte De las votadoras De las 25 más Por supuesto Haciendo equipo Con Armando Prado Con Pedro Camacho Con este gran grupo De iniciadores Y votadores De las 25 más Así que por favor Se penamos Sus palabras Gracias Pues otra vez micro Pues yo más que agradecida Por este reconocimiento Por Armando Por Toto Por sus vidas Gracias Porque El cariño Que me tienen El aprecio Que me tienen El respeto Que me tienen Es mucho Hemos hecho Un muy buen equipo Y creo que seguimos Trabajando De la mano Oro con oro Náiganlo Náiganlo Así dijo mi amiga Es cierto Que Todos pasamos Por Por un testimonio Un testimonio De De adversidades Muchos conocen Mi historia Y los que no Pues rapidito Se los digo De haber tenido Opulencia Caí en En cero Y a meter Cacahuates En un semáforo Pero Dios 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 me volvió A levantar Me Me dio Todo lo que yo Había perdido Muchísimas Veces más Pero porque Nunca dudé De Tampoco jamás Le reclamé El por qué Pero había Un para qué Y era para Bendecir a los demás Siempre me he dicho Que lo que Dios Nos da Es para compartir Y es para bendecir Coincido con sus palabras Señora Las cosas que Dios Nos otorga No son para nosotros Es un boomerang Y Dios te vuelve A bendecir Y te bendice Y te da Suelta 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 tus problemas Suelta tus dificultades Suelta tu pobreza O tu riqueza Porque Dios Te va a suplir Muchísimas gracias Sigamos con el compromiso Que tenemos De ver por los demás Porque Dios Mira por nosotros Dios te bendice Gracias 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 Claustro Doctora Nueva de las Bellas Artes Meditación Fotografía Literatura Locución Pintura Cine Danza Música Oratoria Escultura Arquitectura Y diseño gráfico Son las doce disciplinas Son las doce ciencias Que promovemos De una forma muy saludosa Muy puntual Y Dios Ha dado su asistencia Universidad Palafoxiana Universidad De Antisoficios De México Que está en el terreno Por vecinos Suyos La 25 más Embajadora De las Bellas Artes Por sus altos servicios A la gran familia Mexicana Universal Excelentísima Embajadora Elba Araceli Aronzo Vamos a Que firman Cuatro Lectores Que Dios Siga beneficiando Su vida Es un placer Esta felicidad De tu Muchísimas gracias No me lo esperaron Un honor Muchísimas gracias Por esto Recibimos con un fuerte aplauso En el escenario A Anabel Bello Cortés CIO De ALCE Hoy Con bienes Raíces Felicidades Buenos días Buenos días A todos Los asistentes Buenos días Honorable Presidio Para mí es un honor Estar aquí Frente a todos Ustedes ¿Qué más puedo decir Después de escuchar Estos discursos Y de tanta sabiduría De parte de usted Doctora Realmente me ha Motivado Y me llevo Esa energía Y ese compromiso De seguir siendo Cada día mejor Y de aprender De personas Tan importantes Como ustedes Dicen que somos De las cinco personas Que nos rodean Y bueno Pues yo aquí me siento Sumamente afortunada Con esta energía Y que realmente Pues si estamos aquí Es porque ya Fomos resilientes Logramos estar Ya Con esta mención Y ser empresarias Que ya pasamos Todos esos momentos Pues En ciertos momentos De De ser Resilientes De ser fuertes Y recientemente Daba una conferencia En el Congreso de Puebla Que hablaba De la resiliencia Empresarial Pues si estamos aquí Es porque todas Ya las superamos Y bueno Pues les deseo Que sigan Como van Yo me siento Muy emocionada Y muy afortunada De estar aquí Tonto, Armando Realmente Felicidades Por todo lo que hacen Y por crear Estos grupos De mujeres Para empoderarnos Entre nosotras Y empoderar A más mujeres Felicidades Continuamos Nosotras Gracias Gracias A continuación Gracias Armando Muchas gracias Muchas gracias De verdad Por este Reconocimiento Y a veces También como mujeres Como que No nos encanta Eso tanto De que Se destaquen Las cosas positivas Como que damos Por hecho Que tiene que ser Que tenemos que trabajar Y que tenemos que luchar Y demostrar Y demostrar Y demostrar Siempre Siempre ser las mejores Siempre estar En el mejor espacio Tener las mejores condiciones Y como que No retraemos a eso Entonces para mí Creo que este día También es muy importante Pues una De dejar No dejar a un lado El tema de De la gratitud De agradecer De estar con tantas mujeres También talentosas Cada una En sus respectivos trabajos Pero también Decir que este día Me siento muy contenta Porque Pues esto finalmente Es parte de 30 años De trabajo Que ha tenido En el servicio público Siempre en organismos Especializados En materia de derechos humanos Y que bueno Pues que también Este Pues es un espacio Que es altamente digno Porque justo Con lo que trabajamos Nosotras Desde estos organismos Es con la dignidad humana Entonces bueno Pues agradecer muchísimo esto Decir que Me encanta Que hayamos venido Demorado Que esto no está morado Pero bueno Está muy bien Porque también Es parte del símbolo Y la lucha feminista De las mujeres Y que hoy En este tiempo De mujeres Hoy que tenemos Por primera vez En nuestro país Una mujer Que va a dirigir Las riendas De nuestro México El decir Que es tiempo Es tiempo de mujeres Es tiempo de todas No nada más Es de una No es la que ya llegó A la residencia Es de todas las mujeres Que trabajamos Y luchamos Día con día Y solo hasta que La justicia social Para todas Sea una realidad Es que entonces Este enunciado Va a tener Pues cuerpo y forma Para todas Muchísimas gracias Muy bien Y bueno Pues ahora le damos También La bienvenida Con un fuerte aplauso Y las más grandes Felicitaciones A Zulem Jolín Guía de conciencia Escritora Conferencista Empresaria Y fundadora Del Instituto Conciencia Y Liderazgo Zulem Felicidades Te esperamos En el escenario Muchísimas gracias Gracias La verdad es que Me da muchísima pena Lo que voy a decir Pero es la verdad Yo Jamás Tuve el sueño De ser conferencista Jamás Tuve el sueño De ser Jamás Tuve el sueño De hablar en público Yo solamente Tenía un sueño Y era tener Un hombre Sano en mi vida Sufrí Condependencia Perra ¿No? Perra De esas que Casi te dejan En el piso O en el psiquiatra Y Hay otra cosa Que también quería Dinero Quería dinero Para mantener A mis hijas Para darles Una buena educación Quería ser Una mamá Extraordinaria Y no una mamá Como la mía No es que Mi mamá Haya sido mala Sino que Le faltó Un poquito O mucho De amor Amor Y de conciencia Por eso Por eso Me fui puliendo Y me fui convirtiendo En mi mejor versión Pero porque Quería ser una mamá Extraordinaria Y así es como Y así es como me convertí En esto En una marca En una marca Internacional De verdad Muchísimas gracias Gracias a ustedes Que organizan esto Gracias por Reconocer Nuestro trabajo Nuestra constancia La disciplina La disciplina La resiliencia Porque Para sostenerse A lo mejor Es fácil llegar Pero sostenerse Solamente Mujeres chingonas Como los que hay aquí Muchas gracias Ahora recibimos También con un fuerte aplauso A una más de las ganardonadas De las 25 más A Sofía Lugo Bastida Licenciada en la Administración De Presas Ingenieras Textiles Sigo Y me adoran En la marca Sofía Lugo Muchísimas felicidades Sofía Lugo Les veremos aquí en escenario Para recibir tu reconocimiento Buenos días Buenos días a todos Es un gusto Para mí estar aquí Compartiendo Con todas Ustedes Yo creo Que todas las mujeres Tenemos Una anécdota Tenemos Una tristeza Tenemos caídas Tenemos levantadas Y yo creo que Todas las caídas Que cada mujer Hemos tenido Porque yo creo Que no hay una sola Que no la haya tenido Pero eso nos ha servido Para seguir adelante Para salir adelante Para ser más fuerte Tomar esas caídas Como una experiencia más En nuestra vida Y la verdad que Las felicito a todas Y es un gusto Para mí estar aquí Un honor Muchas gracias A todos ustedes Que hacen posible Estos eventos Que nos ayudan Que nos impulsan Que nos dan más energía Muchas gracias A todos Buen día Sofía Lugo Buen día Muchísimas felicidades A continuación También le damos La bienvenida Para recibir Este reconocimiento De las 25 más A María Sama Comunicóloga Con una carrera exitosa De más de 10 años De experiencia En dirección Y mercadotecnia Y relaciones públicas Vocera Y impactadora De las marcas Más importantes De México María Sama Muchísimas felicidades Te esperamos Aquí en escenario Gracias Buenos días Es un placer Para mí estar Con todos ustedes Hoy Muchas gracias Porque sé que Como empresarios También hubieron Precios que pagar Se arriesgaron Dolores de cabeza Y alto Yo que sé Que hay detrás De este evento Así es que Está maravilloso Muchas gracias Y platicar Con cada una De ustedes Me di cuenta De por qué Están aquí hoy Todas están Recibiendo Un premio Hoy Pero todas Están dándose Y están dando En todo momento La preocupación De cada una De ustedes Es cómo voy A aportar A mi sociedad Cómo voy A transformar El mundo Cómo voy A dejar Mi granito De arena Así es que Me encanta Conocerlas Y poder platicar Y entrevistarlas Que es mi pasión Yo les quiero contar Que un día Me dijeron Que tenía Un tumor En la cabeza Y que Bueno No sabían Si me iba a morir O no Entonces Ese momento Transformó Mi vida Después Me dijeron Que con Ex Y tumor Pues no iba A poder Tener hijos Fue un falso Diagnóstico Afortunadamente Y tuve una hija Preciosa Pero cuando la tuve Pues fue en pandemia Y me acuerdo Perfecto Estar tomando Clases de la maestría Con la computadora Apagada Amamantando a mi hija Sin trabajo Porque había cerrado La empresa Y bueno En ese momento También estaba Decidiendo Separar El papá De mi hija Y no sabía Cómo le iba a hacer En ese momento Tomé Las fuerzas No sé de dónde Para emprender Con mi propio programa En televisión Y de radio Y aquí estoy Hoy frente a ustedes Queriendo aportar A través del micrófono Un poquito En la vida De cada uno De ustedes Así es que Es un placer Para mí Y dedicar este premio Este reconocimiento A cada una de ustedes Por el labor Y la aportación Que hacen A nuestro México A nuestro mundo Y también Bueno A cada una De las personas Que a lo mejor No tienen saludo Que tienen Alguna discapacidad Y tienen esa fuerza Para pararse Todos los días Yo no sé Si bajo esas circunstancias Yo lo haría Pero bueno Hoy estamos aquí Con esa resiliencia En nuestros trabajos En nuestras empresas En donde Estoy segura Que como yo Ustedes han recibido Miles de nos Y a pesar de eso Hemos seguido adelante Así es que Muchas gracias Y un placer Compartir Ahora recibimos También A una más Calafonada Que es Evangelita Gárate Le damos un fuerte Aplauso Evangelita Gárate Conferencista Y asesor Nos adiciona Muchísimas felicidades Por este reconocimiento Dejamos En el micro Atrévete Sí Atrévete A salir De esa Zona de confort Aunque Personalmente Yo no le llamo Zona de confort Yo le llamaría Zona de dolor Zona de sufrimiento Zona de silencio Zona de manipulación ¿Sí? Y les digo esto Porque por 27 años Viví obesidad Discriminación Perdón Viví diabetes Dinoides Viví alta presión Viví muchas enfermedades Mucho sufrimiento Pero Me atreví Y salí Gracias a ese Atrevimiento He logrado Grandes Y maravillosas Cosas Ahora soy Conferencista Certificada Doblemente Por el Nuestro maestro Y mentor El doctor César Rosano Que admiro Y agradezco Todo lo que me ha Ayudado También Ahora he podido Ayudar A muchas Personas A limpiar A hacer un cambio De vida A salir A tantas mujeres Como a hombres A que hagan ese cambio Doy asesorías De limpieza De hígado Manejo Dos empresas Una En una de ellas Que es la empresa Número uno En Estados Unidos Se llama Lidgul La cual Genero Trabajo Genero Ingresos Nutrición También Tengo Mi propia Empresa Como Evita Health Company En Estados Unidos Y ahora Estas empresas Son internacionales Gracias A que me atreví Y por eso Yo siempre digo En mis videos Las personas Que me conocen Y me siguen Yo siempre Al final De mis videos Digo Vamos Por un día más Que si se puede ¿Por qué un día más? Porque el día de hoy Tú lo tienes En tus manos Tú puedes Hacer el cambio Entonces Gracias a eso Y gracias También A estas personas Maravillosas Que me han permitido Estar aquí Que gracias a ellas Voy a recibir Un premio Ese premio A mi esfuerzo A mi atrevimiento A que lo hice Y gracias Gracias por permitirme Estar aquí Con todos ustedes Que grandes Y mujeres Maravillosas Que también Han ido Tras ese cambio Que si es posible Así que Quiero terminar Diciéndoles Que si yo pude Tú también puedes Muchísimas felicidades Continuamos A más de las de las jornadas Por supuesto Le damos también La bienvenida A este escenario Recibiendo Sobre el conocimiento A las 25 más A Blanca Adriana Robledo Se desempeña Con 20 como Dentro de proyectos Especiales En la Dirección General De Calidad y Educación De la Secretaría De Salud En México Fuerte el aplauso Para Blanca Adriana Robledo Muchísimas gracias Buenos días a todos Agradezco infinitamente Al Comité Coordinador Muchas gracias Tuto Gracias Gerardo Dios Es muy bueno conmigo Me ha ayudado En toda mi vida Por mis padres Por mi esposo Por mis hijos Por mi familia Soy mujer Me identifico Como mujer Elegí a una profesión Que me encanta Soy licenciada En enfermería Y obstetricia Tengo diferentes especialidades Muchos diplomados Certificada Cada quien Dice Que está En donde debe de estar Comparto Pido Promoción Prevención Le comentaba Hace ratito A ver Que las enfermeras De acuerdo Al Consejo Internacional De Enfermería Somos los seres Olvidados Porque Eso Hacemos muchísimas cosas Somos discriminadas Nadie se da cuenta Somos los primeros Que damos La vida Cuando nace Una persona Pero también Somos las últimas Que vemos partir A la vida De las personas Amo la profesión Soy una mujer Resiliente Gracias por esta Plataforma Que sirve De inspiración Para mi Estoy aprendiendo Mucho de todas Ustedes También soy residente Estuve en el sismo Del 85 En el hospital En el hospital De Cardio Neumo Cuando se desplomó Mi uniforme estaba lleno De sangre De polvo Las pestañas Los pacientes Los acabeamos Hacia centro médico En la unidad de congresos Tenían tanto miedo Tanto miedo Que ahora soy brigadista Puedo ayudar También en la promoción Y prevención De la salud Fui una mujer Discriminada Lastimada Violentada Física Y sexualmente Y también por eso Dicen que Nadie sabe Lo que pasa Sino la La cuchara Que llega hasta El fondo De la olla Yo he llegado A su fondo Pero también Soy resiliente Es por eso Que ahora me dedico A dar conferencias Nacionales Internacionales A la promoción Y prevención De la salud A la promoción Y prevención De violencia laboral Hace poco El año pasado Me diagnosticaron Una enfermedad Crónico Degenerativa De poca evolución Y que si Resulto bien Al tratamiento Tengo tres años De vida Y si me va bien Puedo llegar Hasta diez Se lo comenté A mi familia Y mis hijos Me dijeron Ah Y todavía son tres No saben Que maravilla Me dio Porque fue una esperanza Para mi Entonces Vivo el día a día Con una felicidad Y puedo compartir Me ayudaron mucho Porque éramos De una familia Muy pobre Y pobre más Tengo que pedir ayuda A las hermanas De la caridad Para que yo pudiera estudiar Entonces ahora Cada vez que me encuentro Alguien que les acepta ayuda Con todo gusto Lo hago Muchísimas gracias Por este premio Que si me lo merezco A estas alturas De mi vida Les salieron también El reconocimiento De doctorado Honoris Causa Escuela de Federación Enfermería Estoy a sus órdenes Y me siento feliz Por esta vida Y todo lo que Dios me hará Muchísimas gracias A continuación Recibimos en este escenario Para que reciba Este galardón Y reconocimiento A Rosalía Cerón Especialista En Neurología Y Trastornos del Movimiento Aurora del bestseller Del libro Amame Sigo Siendo Yo Fuerte de aplausos Y muchísimas felicidades A Rosalía Cerón Buenos días a todos Es un honor para mí Estar aquí Muchas gracias Gracias recién Por el infinito De mi felicidad De este reconocimiento Pues bueno Mi libro se llama Amame Sigo Siendo Yo Y pues Ya escuché muchas historias De algunas de las personas De los ganaderos ¿Quién soy yo? Pues vamos al afúmulo De fragmentos de vivencias Experiencias Memorias Que vamos a recolectar A lo largo de la vida Por medio de nuestro Maravilloso cerebro Que se organota Precioso que me encantó Yo de cuidar Afortunadamente Tengo ya casi 25 años En esta trayectoria profesional Y soy una de las primeras Y uno de los miembros Del primer grupo quirúrgico De mujeres Que hacen cirujer El Parkinson De América Latina Pero no solo eso Soy Mamá de dos niños Adolescentes Uno está aquí Conmigo Se llama Leonardo Y también Soy mamá de esos niños Que me acompañaron A tantas razones A un niño Que aprendió a caminar En la nieve En medio de la Sierra de Chihuahua Montado en una ambulancia Y otro niño Que restaba En mi panza Cuando estábamos En la pandemia Me ha tocado enfrentar Dos pandemias En la zona diferente Y a pesar de que No me veo tan grande Creo yo Tengo una larga Trinidad profesional Afortunadamente Soy profesora Y ahorita Le doy uno de los grupos De neurología También relacionan En un hospital De percepción De la atención Pero no solo soy eso Somos lo que vamos construyendo Día a día Y lo que vamos aprendiendo Y el que no tenga Esa visión Y no tenga La capacidad De seguir aprendiendo Pues no va a poder evolucionar Y cambiar para la gente Muchas gracias a todos Y felicidades Muy bien Continuamos con más De esta premiación A continuación Recibimos con un fuerte aplauso También para recibir Este reconocimiento De estas 25 más A Carolina Cadena Conferencista En bienestar familiar Integral E imagen interna Asesora de imagen Bienvenida Ya está muy pronto Con nosotros Felicidades Carolina Cadena Reciba su reconocimiento Y doy unas palabras Para tu público Por favor Muchas gracias 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 Quiero agradecer De verdad Gracias a todo Gracias a Armando Gracias a todos Que están aquí Les voy a platicar Un poquito de mí Yo empecé Me gradué De Tocado Tecnicidad Se me fue Me dediqué A mi casa Y a mis dos hijos Y ya que estaban Un poquito más grandes Me entró Como la esquinita De que no servía Para nada Y de que no tenía Ni dones Ni talentos Porque solamente Me dedicaba a mi casa A comprar lo de la comida Estaba pendiente Pues De la casa Y empecé Y un día Y un día De verdad Llegó la contestación A mí Porque descubrí Que existía Lo que es Ser un consultor De imagen Y un consultor De imagen Lo que hace Es ayudar A las personas A que se vean A que se vean Eso ya lo hacía yo Ya lo hacía con mis amigas Ya lo hacía conmigo Siempre me gustaba la moda Pero cuando empecé A estudiar Me di cuenta Que lo importante En realidad No era tanto Como te ves por fuera Sino como te sientes Por dentro Porque al final Eso es lo que tú reflejas Entonces Si tú no te sientes bien Pues no te vas a ver bien O muchas veces Creemos que solamente Es la banalidad O la marca O la ropa O más te costó Pero en realidad Siempre les digo A mis clientes Que el mejor accesorio Que todos tenemos Es nuestra sonrisa Así que los invito A que todos sonrían Si ya no tienen dientes No importa sonrían Pero si tienen No tienen los dientes Y bueno Hoy en día Me ha permitido De verdad No trabajar Sino disfrutar Lo que hago Es mi pasión Ayúdenme a una fundación Que ayuda a las mujeres Que han sufrido violencia Y yo entro en la parte De la autoestima Porque creo que Todas merecemos Vernos y sentirnos bien Que ninguna adversidad Nos tiene que dar compadre Me siento muy orgullosa De compartir con grandes mujeres Me encantan sus historias Soy fan De verdad De cada una de ustedes Me inspiran A seguir a más Y yo los invito A que se vean Con los ojos Que Dios los mira Porque cuando tú te ves De esa manera Tu mundo cambia Muchas gracias Ahora recibimos aquí En el escenario También A Marta Yolanda Mosqueda Perilla Autora del libro Viviendo en Plenitud Con Pérez Y apagadora De la campaña internacional En el Pérez Y estás En la inseminabilidad Gracias ¿Cómo están? Bien No ¿Ustedes creen que están bien? No A ver ¿Cómo están? Bien Ahora sí se las creen Bueno La verdad es que Tenemos que estar Felices ¿Saben por qué? Porque tenemos Un nuevo día Un nuevo día Para realizar Lo que queremos Pero no realizarlo Porque tenemos Que hacerlo Hay que realizarlo Porque sentimos La pasión La pasión De dejar Lo mejor De nosotros Alza la mano ¿Quién hace todo? Pero con pasión Que se sienta Que se sienta Y yo las he visto Y hoy me siento Honrada De estar aquí ¿Y saben por qué? Porque estoy con mujeres Y no digo Conocerías Pero chingonas Sí Me siento honrada De conocer A todas estas mujeres Increíbles Que me contagian Me contagian De su pasión Porque cada una Con lo que hace Deja bollar Deja marca Y donde yo las veo Porque claro Que también las sigo Y digo ¡Wow! Increíble Esta mujer Está dejando La luz Que Dios le dio Está dejando Verse Esos dones Esa luz Que dio Interiormente A cada uno De nosotros Y quiero que sepan Que las que no Están recibiendo Un reconocimiento Hoy Sé Y visualícense Que van a estar aquí Si ustedes Hacen las cosas Con pasión Y se lo piden A nuestro Padre Dios Estoy segura Que Él Les va a dar los dones La sabiduría Va a abrir el camino Y si no Miren Dice Desgaste Si no Si no lo pedimos A Él No les va a llegar Pero cuando ponemos Primero A Él De verdad Que los caminos Son increíbles Yo todos los días Agradezco Agradezco Primero Por abrir los ojos Por tener mis cinco sentidos Y mi hasta Mi sexto sentido Sí Porque la intuición ¿Sabe qué es la intuición? ¿Alguien sabe qué es la intuición? Es ese Dios interior Que tienes en ti Y cuando tú confías Y escuchas ese ser interior ¿Sabes qué? Todo lo puedes lograr Deténganse Deténganse a escucharlo Sea en esa parte espiritual también Porque no venimos nada más aquí A lo terrenal No No Póngale ese sentido Póngale esa huella Personal Como la han puesto Muchísimas gracias Soy Marta Mosquera Gracias Gracias Martita ¿Sabes cuánto te amo? ¿Cuánto te bendigo? Para mí eres una persona Que vale muchísimo Vale oro Te amo Eres alguien Inspiracional Siempre positiva Sí es difícil Verte Mal Me tocó verte En una circunstancia Triste Pero Estabas de pie Porque confías en Dios Y eso es algo que Jamás Podemos soltarnos Tú siempre estás Sostenida de su mano Y Él te bendice Felicidades mi amor Que Dios te bendiga Pues ya no está mi mami Pero Está en mi corazón Y sé que estará tomada De la mano de Dios Esto es para mi mami Y mi papi Que me dieron los valores Y me hicieron ser Lo que hoy soy Gracias para Dios Gracias Ahora recibimos también Con un fuerte aplauso A Concepción Sánchez Empresaria reconocida Por su destacada trayectoria En la dignificación De la mujer En la fundación pública La comunicación Y la gestión social Concepción Sánchez Recibe un fuerte aplauso Y muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias a todos Agradezco Me siento muy honrada Gracias a Toto Camacho Alejandro Maricela Mosa A todos los del Presidio Por el día de hoy Las historias De verdad No creo que atrás De cada esfuerzo De las que estamos aquí Hay historia de vida Todos lo sabemos Nosotros estamos En el ruro De las telecomunicaciones De la infraestructura De Hay una brecha digital En donde Ahorita Estamos haciendo Un gran esfuerzo Debemos coadyuvar esfuerzos Sobre todo Para poder llegar A lugares Muy difíciles Nosotros Estamos en estados Como Guanajuato Michoacán Guerrero Y ahí Y ahí Llegamos Con un compromiso De una empresa Socialmente responsable Porque tenemos canales De televisión Locales Donde transmitimos Lo que se genera Ahí Las Tradiciones Y llegamos Con la televisión Para crear Un ambiente cordial Llevando toda la información A los hogares Y ello Ahora Con las nuevas Tecnologías Y los cambios Vertigilosos Que se están dando Ahora También llevamos El internet Y actualmente Tenemos Servidores Para toda la república Que podemos Otorgar Ello Obviamente En un compromiso Que nos da El poder ser mejores Cada día En esta empresa Agradezco Profundamente A mi familia Porque Estamos haciendo Un equipo Laboral Y por supuesto Mi amor Hacia ellos Acaba de mencionar Algo muy importante Y hay que reconocer El linaje Y a mis padres Por supuesto Los honro Y los reconozco Muchas gracias A todas El aquí El ahora Estar presentes Creo Y estoy segura Que a todas Nos compromete A mi en lo personal Me compromete Para ser mejor Cada día Y cada día Tenemos Un nuevo Amanecer Amar Nacer Es Para todos Muy importante Para mi Lo es Tal vez más Y todos los días Hay un reto Si tenemos salud Tenemos muchas cosas Pero si tenemos Paz interior Y tenemos Sobre todo Ese compromiso De elevar La conciencia De nosotros mismos Y de los demás Elevamos una conciencia Vibratoria Para que tengamos Un país Un mejor entorno Una mejor familia Gracias a todos Por esto Y aparte de honrada Me siento Eternamente agradecida Y continuamos Y continuamos También con Alicia Vergara Que es reconocida Como una de las 25 Más por su impecable Trajectoria profesional 2024 Ya con 18 años Como especialista En manejo De la energía cuántica Muchísimas felicidades Alicia Vergara Te da una bienvenida Muchas gracias Gracias a todos Saludos a todos Felicidades a todas Mis hermanas Estas mujeres empoderadas Que hoy recibieron Este reconocimiento Bien merecido Muchísimas gracias Escuchamos las historias Hoy Y me repostaron Hace 20 años Que llegué a la Ciudad de México Venía de Pusté, Pedro, Oaxaca Recién divorciada Y con una mano adelante Y la otra atrás Hoy eso es historia Y si se puede Muchísimas gracias Mi gran título Para todos Y felicidades a todos Muchas gracias Continuamos con otro Reconocimiento En esta cuestión Le damos la bienvenida También con un fuerte aplauso Y esperamos aquí en escenario A Karina Wells Coach cuántica Lectora de Manifestación Consciente Autora del libro Conviértete en Posible No Imposible Conferencista Internacional Doctor Luis Causa Directora de la Academia Bóntica 360 Y del Movimiento Internacional Mujeres que Brillan Mujeres que Inspiran Bienvenida Bienvenida Muchas felicidades Muchas gracias ¿Cómo estamos? Inspirar ¿De dónde viene Significado etimológicamente? Inspirar Respiración El aliento de vida Cuando tú Gracias Cuando tú te dedicas A lo que amas Estás realmente viviendo Y no solamente sobreviviendo ¿Quién está de acuerdo? Y yo estoy segura Que todas las mujeres y hombres Gracias a mis queridos amigos Que impulsan con su fuerza masculina Y equilibran Al poder femenino Y a todos los hombres Que hoy nos acompañan Por favor un fuerte aplauso Tanto hombres como mujeres Estamos Mantén con la diferencia Solamente un 10% Un 10% A nivel global Se dedican a lo que ama Eso Es algo inspirador Porque nosotros somos Parte Es el porcentaje Eso a mí me inspira Estar con personas Como ustedes Porque ¿Saben cuál es La mejor manera De brillar? La mejor manera De brillar Es ayudando A que otras personas Brillen Y cuando tú Te dedicas a lo que amas Estás viviendo en amor Y naturalmente Brillas desde tu esencia Porque esa es Esa es nuestra esencia divina Y como directora De la academia cuántica Que estamos revolucionando El mundo del coaching cuántico Para convertir en posible Lo imposible Precisamente Precisamente Porque en el campo cuántico Todo es posible Y nosotros Somos un claro ejemplo De que si está en tu corazón Repitan conmigo Si está en mi corazón Si está en mi corazón Está en mi vida Aquí y ahora Lo estoy manifestando Estoy al servicio De un bien mayor Así que gracias Porque para mí Este reconocimiento Es una confirmación De que estoy al servicio De un bien mayor Y de ya Y ahora sí que lo estuvieron mencionando La vida Es gracias a ese poder superior A Dios, Universo Como cada quien lo llame Y de esa manera Si nosotros estamos conectados Con ese canal divino La vida Se nos da fácilmente Porque Repitan conmigo Honrando la energía masculina femenina La vida me sostiene La vida me sostiene Y el Universo Dios me respalda Muchísimas gracias A Dios A la vida A mi madre A mi padre A mi pareja A mi equipo Que por aquí viene Erika Macho También que es parte De la academia acuática A mis amigas Que hoy brillan conmigo Gracias Gracias a las amigas Que amo Que admiro Y que Dios me ha permitido Poder conectar Con mujeres maravillosas Porque al mundo no les sirve Que juguemos en chiquito El mundo necesita De más personas Que se atreven a jugar En grande Porque hay que divertirse A jugar A divertirnos A servir en grande Y familia A monetizar en grande Así que Gracias a Dios Por todas las bendiciones Y gracias A las 25 más Este evento Maravilloso Muchas gracias Recibimos también Ahora en el escenario A Carla Beltrán En reconocimiento también Y Representando también A esta Marca ya Muy posicionada Internacional Villaurora Steelman Muchísimas felicidades Recibiendo este Reconocimiento ¿Qué tal? Muchas gracias Pues muy emocionada Muy contenta De estar aquí En la presentación De Villaurora Steelman Agradecer a Conteos Porque Este reconocimiento Es una prueba De que cada uno De los esfuerzos Que hemos hecho Todos los colaboradores De Villaurora Han valido Y siguen valiendo La pena Ya aproximadamente A cumplir 135 años En el mercado Muchas gracias Cada una de sus historias Me las llevo En mi mente Y en mi corazón Como fuente de inspiración Sé que Voy creciendo Y sigo aprendiendo Día con día De verdad Muchas gracias Por compartir este desayuno Padreísimo Gracias a cada uno de ustedes Gracias a Dios Y a todos ustedes De verdad Por la mano Que nos han dado A la empresa Villaurora A todos De verdad Muchas gracias Felicidades Y llamamos al escenario A una más De esta primera generación Que será reconocida Olga Inés Gamacho Directora de BUE El cuantado Mujer Universal La Iniquidad Les damos un fuerte aplauso Bienvenido Y felicidades Por este reconocimiento De las 25 más Muy buenos días El día de hoy Quiero agradecer Antonio Armando Araceli Piané José Verónica Unas mujeres Inspiradoras Martita Por ser mujeres Que inspiran Y hombres Que inspiran El día de hoy Yo empecé Soy Olga Capancho Yo empecé Soy concertista De piano Y a mí siempre Me gustó Ayudar a los demás Por medio de la música Entonces Empecé Con niños Con síndrome de edad Este Pues con capacidades Diferentes De ahí me gustó Tanto Que Empecé a ayudar Y se fueron sumando Bastantes mujeres A eso Entonces decidí Tener una asociación Llamada Mujer Universal En Equidad Donde Ayudamos A las mujeres A ser independientes A tener esperanzas Una ilusión Ajá Entonces Este Nos rodeamos De varias gente Especializada En psicología En varios temas Para darles Esa fuerza A cada una De las mujeres El día de hoy Me llevo Pues Todas Como Todas las experiencias Y Este Las voy a sumar En mi corazón Muchas gracias Felicidades a todas Gracias Muchísimas gracias Contragar este reconocimiento A Verónica Sí Verónica Gracias por siempre Estar en los proyectos De corazón De verdad Valoro Tu trabajo Tu carrera Eres una mujer increíble Y te agradezco Que el día de hoy Hayas dedicado Este tiempo Para venir con nosotros Tu reconocimiento Te lo entrega La doctora El paracelia Hermosa Te amo Te extraño Hacemos buen equipo Que Dios Siga bendiciéndote Tú tienes un talento Un don Y lo sabes Aprovechar El cansancio El hambre Pero ahí estás Y estás de mí Eres una mujer resiliente Y eres una mujer De mi Que Dios Te siga bendiciéndote Te amo Muchas gracias Queridos Pues nada más Mencionar que Todos tenemos Yo creo que Un gen Del servicio Hemos mencionado La familia Lo importante Que es la familia Y honrando A nuestros padres Es como honramos Y como recibimos Bendiciones Y abundancias Estamos honrando A nuestros padres Vamos a recibir Este tipo de abundancia Doy conferencias Que se llaman Neuroabundancia Pero tuve que pasar También por muchas cosas Que me hicieron resiliente Como un tumor De 12 centímetros Yo digo que todo Lo que sale por ahí Tiene que ser bautizado Entonces Lo bauticé a mi tumor Y le dije Emociones No trabajadas Entonces Tenemos que trabajar Las emociones Por eso me enfoco Mucho a la educación Emocional Tuve un intento De secuestro En Acapulco Amo Acapulco Mis papás Me procrearon En Acapulco Una noche estrellada En el hotel Capareta Entonces Pues Siempre jalar Ese gen Del servicio Mi papá Iba a ser sacerdote Hoy es actor El actor Del castillo Todos tenemos Ese gen Del servicio Existe Genéticamente Hablando Científicamente El gen Del servicio Cómo podemos Ponerlo En práctica Porque a veces No lo hemos descubierto O Necesitamos Tocar fondo Como yo toqué fondo Con una depresión Postparto Fui una mamá Que rechazó a su hijo O sea Tuve mucha culpa Esa culpa Me generó tumores En fin Pero tenemos que darle La vuelta a todo Y ver cómo reciclo Cómo Capitalizo Eso negativo Que pasé Para que hoy Estemos dando Lo que yo le llamo Compartiendo nuestras perlas Las ostras De la basura Hacen perlas Nosotros todos Tenemos Una ostra adentro Y una perla Que darle al mundo Gracias Para concluir Quiero agradecer A todo nuestro equipo De trabajo Gracias A Adelante Y a Luciel Pere Por hacer todo esto posible Un fuerte aplauso Para Madrid Que estuvo esta mañana Gracias a todos ustedes Susana Para las dudas Muchísimas gracias Señora Por acompañarnos Y un fuerte aplauso Para todas las galardonadas Que se escuche fuerte Concluimos Y bueno Esto fue todo Son las 25 más Gracias Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Camesco Televisión presentó Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte